Y cambiamos el tema. Bueno, vamos a hablar de nuestra queridísima otra mujer que hizo historia en la televisión y en el teatro, nuestra querida Beatriz Alomón, que seguro nos está mirando Betty, como yo la llamo, porque está transitando un tema de salud, como lo hemos transitado y lo transitamos todos. Nosotros no somos de plástico. Y bueno, ustedes saben, estuvo internada, está haciendo todo un tratamiento, está en su casa, hemos hablado con ella, prefiere no hablar, entonces prefiere estar un poquito más tranquila. Nosotros somos también así bastante avasalladores los periodistas y empezamos a hacer preguntas, preguntas. Y ella está en un momento donde se tiene que dedicar primero a sus hijas y a su salud. Y a cuidarse. A cuidarse y cuando todo esté bien, como siempre, seguramente la vamos a tener... Claro, ella te adora, te comento. Sí, nos conocimos hace muchos años. Todo el tiempo con ella. A todos ustedes, en realidad, son muy queridos por ella. Pero no quiere exponerse. Me parece que está bien, porque viene de, digamos, de un... De una bata. De una internación. Sí. Como sabemos todos, yo hablo mucho con ella. Ajá. Y este... Tuvo un problema, digamos, de un dolor muy fuerte, en un momento determinado, aquí en un costado del abdomen. Se dobló el cuerpo y le dijo al hermano, por favor, llévame, porque me muero del dolor. Bueno, la llevó, la internaron, le hicieron todos los estudios. Está en un lugar, estuvo en un lugar fabuloso, que es el Hospital Fernández Chico de Tiena. Sí, pecado. Realmente yo estuve varias veces ahí. De excelencia. Es increíble la tecnología que tiene, los médicos que tienen, y cómo le han hecho todos los estudios de bien, realmente. Que esto es muy importante. Y bueno, y tiene que encarar un tratamiento con pastillas, y no la van a operar, de ninguna manera no es operable lo que tiene. Y bueno, es un tratamiento con pastillas. Lo que pasa es que cuando es una internación siempre nos asustamos, ¿no? Sí, claro. Pero a veces gracias a las internaciones sale un montón de cosas a la luz por los estudios que te hacen con tiempo. Porque siempre dejas el estudio para la semana que viene, para la otra. Después voy. Y si con la receta en el bolsillo no pasa nada. Y cada vez en la internación se hace todo junto. Nuestra carga genética de pronto es muy importante en los problemas de salud que se pueden dar a futuro, ¿no? Normalmente siempre aparecen después de exponerle de los 50 años. Y ella tiene una carga genética de su mamá, de su papá, diabetes. La heredó. Y fíjate que los dos hermanos divinos, que les mando un beso, son dos soles. Que le acompañan mucho. Cuidado muchísimo. Y la mujer de uno de los hermanos también. Y bueno, nada, la carga genética de su mamá, de tener divertículos y todo esto, ha originado estos pólipos que ella tiene. Que bueno. Ahora todo el mundo está muy bien de ánimo. Muy bien. Muy bien, con ganas. Una luchadora. Claro. Una mujer que tiene. Sí, con muchas ganas de hacer cosas. Con el fallo de la justicia. Indudablemente. Que falló a favor de América. Indudablemente ella se amargó mucho cuando pasó eso. Él se lo aguantó, porque no es que salió a hablar en todas... No, se aguantó y lo que te comes, después aflores. Es una lucha desde el momento que salió el video ese, reflejado en un programa. La lucha judicial, la lucha por el trabajo, la lucha por mantener a sus hijas. Cuando vino acá y contó que tenía que vender todo. Bueno, son muchas luchas. Para mí, conociendo a la Beatriz, de los puntos que vos tocaste, el más importante es la lucha por mantener a sus hijas. A su hogar, todo. Más allá de todo eso. No le alcanza la plata, chicos. Bueno, cuando termina la primera instancia del juicio, que se lo dan por ganado a ella, ahí es cuando ella se lo comunica a la prensa y después viene esta reversión, ¿no? Sí. Y eso me parece que eso es lo que le cae a ella tan mal. Y que de alguna manera lo comunicó también. Pero además es una lucha que ella viene llevando sola, porque no solo se divorció, sino que se sintió abandonada por el padre de sus hijas en muchos momentos. Es que fue muy fea la situación. En profundidad, hemos comido muchas veces con Ferriols en el pasado, cuando eran pareja, muchas veces. Porque yo hice con ella varias obras, una de las cuales compartimos mucho, que fueron 13 meses de temporada, El último argentino virgen, con Tristán. ¿Dónde están? 13 meses de temporada. Entonces, hemos compartido mucho. Y hemos pasado muchas cenas y almuerzos y compartí muchas cosas con Ferriols. No lo conozco íntimamente como persona, no puedo hablar de una persona así. Pero yo creo que el dolor más grande que Beatriz sufre es que en el momento de hoy, a ella para mantener su casa, pagar la señora que tiene en casa, su casa que le cuida a las hijas, porque yo lo he visto, que las va a buscar al colegio, las lleva, las trae, le cocina, le limpia, el todo, pagar la luz, el gas, las expensas, etc. Ella recibe 29.000 y pico de pesos en su casa. No le alcanza para mantener a cuarrona. Pero a ella se le vino el mundo abajo, recordémoslo. Totalmente. A ella se le vino el mundo abajo. Y a quien no. Y de golpe se encontró con un tsunami que no sabía qué hacer. Sí, hace 14 años. Y después, claro, el tema económico y todo. Pero no arranca con el tema económico fuerte, estaba muy débil. Se le vino todo en sí, recordémoslo. De golpe. Una mujer que, la conocemos tanto a ella, yo la conocí, Isabel también, que vivía de la imagen, todo el tiempo, de punta en blanco, divina, y de golpe este bochorno que le pasa a ella y queda... No solamente pasa por ahí, si vos la conoces a Beatriz como persona... Yo he laburado con ella. Bueno, ella se ocupó muchísimo, sufrió la muerte de la hermana. Sí, de la hermana. A la cual cargaba... Para un sufrimiento eterno. La cargaba de una silla, la trasladaba, por eso le surgió la hernia abdominal. Entonces la cargaba y la pasaba de la silla a la cama. Después, la mamá falleció de la forma en que falleció, lamentablemente, espantosa. Después, el padre, ¿no es cierto?, con su diabetes permanente de tantos años. Lo cuidó hasta el último fallecimiento del padre. ¿Te acordás que lo pasamos en el Teatro de Regina? El clan, toda la familia. Sí, 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 sí. O sea, todo... Y no te olvides el pánico de la hija también. El ataque de pánico de la hija, que también... Eso fue terminado, por supuesto. Fue terminado. Pero cuando descubre el ataque de pánico en el Hospital Alemán, descubren que venía de orden genético, ahí se produce un tsunami en su cabeza. Y no tiene encima ni trabajo, porque nosotros hicimos cuatro años de un gran éxito, de una obra que ahora Muscari está produciendo, es productor por primera vez de otra obra. Y no tiene tiempo para nosotras, ni inversión para nosotras, que ya hicimos cuatro años en Extinguidas de un gran éxito. Y seguimos con la película encima, que se sigue representando. Entonces, se encuentra con este tsunami de la falta de plata, porque decime, por favor, Susana, ¿quién puede vivir hoy con 29 mil y pico de pesos para mantener cuatro personas un piso de 200 metros? ¿Sabés lo que deben cobrar? Expensas ahí, no me quiero ni imaginar. Ni le pregunté, porque es un tema que no quiero decir de ella, la propiedad de ella. La propiedad de ella, porque en el divorcio, ella se quedó con esa propiedad. Sí, pero la tenía de antes. La tenía de antes. Sí, sí, obvio, lo habían comprado los dos, el marido y ella... Tanto en su momento el merced, la propiedad era de ella. Es de ella. Ese departamento es de ella. Es que ella trabajó mucho, muy en el divorcio, le quedó a ella. Eso sí lo sé. Lo que pasa es que recordemos esto, Beatriz, después del éxito que ha tenido ella como artista, decidió abandonar todo porque ella quería dedicarse a sus hijas, a su familia. Ella había dejado el medio, no es que el medio la había dejado, ella había dejado el medio. Y después de este episodio que sucedió con Ferreol y con lo que... pasó en la televisión de estas cámaras ocultas, a ella no le queda más remedio que salir de nuevo, de volver al teatro, volver a ponerse las plumas, cuando no era su intención. Hay un problema grave en este país, que cuando vos dejas de trabajar, después para volver a reinsertarte en el medio, te cuesta un montón. O sea, nunca hay que dejar, hay que pegarle duro, seguir, 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 aunque tengas dinero. Ese es el tema. Continuar para estar. Si querés estar, si tenés que salir, es difícil. Porque si no me puedes reinsertarte, nunca más, olvídate. Y ella lo hizo por amor. A veces se cometen cada error, es por amor. Dios mío. Adrián, no te olvides que cuando ocurre lo de Alberto, ellos estaban en trámites para adoptar a otro chiquito. Sí. Sí, pero de hecho me habló a mí, me habló a mí por eso. ¿Vos fíjate en qué momento estaban? Es que el proyecto de vida de ella era ese. Sí, claro, pero peniquilaba el tema de, me acuerdo, de la más chica, claro, por este episodio. Ella cargaba a la bebé cuando se produce esta ruptura, cargaba a la bebé, le cambiaba los pañales, con una bebé acá y la otra del brazo, saliendo a la calle a hacer cosas y yendo a cobrar, no, 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 cosas tremendas, subiendo escaleras, estábamos en el relleno o no, que se cayó de la escalera cuando tuvo una bajada de presión. Que fue a tribunales y se puso tan nerviosa que se cayó por la escalera. Le quedó un ojo negro así. Si vino con el ojo negro así, trabajó igual, jamás faltó a una función. Porque es muy profesional. Sí, muy profesional. Sí, con nosotros todas, muy profesionales. En el año 90 yo le hago, yo tuve un paso muy fugaz por la gráfica, porque bueno, me fue mejor en la tele y no tuve tanto tiempo para hacer gráfica, trabajaba en la revista Flasho. Mi primera nota fue, mi jefe era Tito Jacobson. ¡Tito Jacobson! ¡Muy, gran tío! Mi primera nota fue, Beatriz Salomón fue tapa de revista y el título, obviamente que lo ponían los jefes, fue, decía, si a los 35 años no fui madre, adoptaré una niña. Mira, esa fue el año 90, finales del 90, así que ya su idea, si no podía ser madre por ella misma, lo iba a hacer adoptándose. Y el tema que también me gustaría decirle a este señor Ferreira, que puede estar atrás de una cámara o no, es que ella lo amó sinceramente. Y entregó, por eso no pudo resistir, pienso yo, cuando uno ama y entrega todo, te digo, porque me pasa a mí, no me había pasado con anterioridad, son cuatro parejas en mi vida y me enamoré del hombre por el cual también pasé una serie de cosas y volví con él por amor, y te digo que el amor es un sentimiento que cuando te pasa, arrasa con todo, arrasa con todo, cuando te lleva a un tsunami así, que vos recibís una gran desilusión de la otra parte, él quiso volver muchas veces después que pasó esto, ella no pudo de ninguna manera, porque se le cortó todo, porque eso hubiera pasado en la intimidad, pero el ser tan público, yo hablé muchas veces con ella y realmente siempre da vuelta en lo mismo, que fue tan expuesto. Lo que pasa es que fue un golpe muy fuerte, verlo así en cámara, que te enteres en ese preciso instante, a ella cuando lo narra le duele mucho. Y verlo todo, recordar ese momento, no lo que salía al aire, ver todo. Es más, bueno, todo, de alguna oportunidad, ella confesó no poder ver esas imágenes nuevamente, porque fue el momento en que descubre, frente a las cámaras de televisión, nos queda la vida paralela de su marido. Es que ella nunca se esperó ni siquiera ver eso, a ella la habían invitado a ver un programa, unas cámaras ocultas, una investigación, y lo que había ido a buscar el programa, punto doc, en aquel momento, era otra cosa, iba a buscar un delito, no una infidelidad o una apetencia sexual de determinado profesional. Iban a buscar un delito, salió otra cosa, y terminaron exponiéndolo. Un día salió, Beatriz me llama y me dice, Dani, vos que estás ahí, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Algo de mala praxis? Ella pensaba que era una denuncia por mala praxis o por el estilo. A ver, digámoslo con todas las letras, fue una tremenda emboscada. No seamos ingeniosos, chicos. No seamos ingeniosos. Fue una tremenda emboscada, la sentaron ahí y la fusilaron. Digamos que las cosas como son. No, no, eso es, ponele que sea al margen, porque el trabajo de la prensa a veces no está en discusión. Eso no es prensa, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Yo estaba haciendo un programa en plus satelital y me acuerdo que la habíamos convocado a Beatriz Salomón, que ya la teníamos arreglado hacía, no sé, una semana, para que viniera, o diez días para que viniera al programa. Vino ese día muy nervioso. Ese día, ella era como que se había enterado que iba a salir una cámara oculta de su marido al aire y no sabía que era, ¿entendés? Entonces, como teníamos confianza, no tanta como la que tenemos ahora, pero en aquel momento teníamos, porque habíamos trabajado juntas un tiempo largo, entonces me dice, me dice, ay, no sé, va a salir una cámara oculta, porque le avisaron que de Canal 13 fue, ¿no? No, de América, de América, va a salir una cámara oculta y no sé de qué se trata y estoy un poco nerviosa porque le pregunto a mi marido, escúchame, ¿qué fue lo que puede haber pasado como para que te hagan una cámara oculta? Y él me dice que no sabe, que no sabe, que no sabe. Ella decía que no era él, viéndolo, ella decía al aire, no, pero no es él, no es él. No lo podía creer. Imagínate. Yo sé que Beatriz es una persona muy transparente, entonces por ahí te comenta todas las cosas que le van pasando en el momento que van pasando, es un reality show permanente. Entonces, le digo, bueno, Beatriz, tranquilízate, teníamos que hacer aparte una nota, qué sé yo, tranquilízate, relajate, que por ahí no es nada, no, pero imagínate que le hicieron una cosa así a Giselle Rimo, lo que pasará ahora con Ferriols, o sea, poniéndole las fichas de la buena fe a Ferriols, ¿se entiende? Sí, sí, para apoyar. Lo bancó en otro momento. A dar, sí. Pero me lo bancaba. Sí, sí, sí. Pero te digo porque fue ese día que iba a salir a la noche la cámara oculta. Mirá vos qué casualidad o qué causalidad. Y las notas que le hacíamos cuando ellos se iban a, recuerdo, ayúdenme, África era donde él hacía las reparaciones. Sí, lo del labio leporino. Hacía operaciones del labio leporino. Sí, yo me recuerdo qué país de Sudáfrica era, que viajaba. Yo no sé si no iba a la India. Y mostraban. A la India. A la India. A la India era, no recuerdo bien. A la India. Haciendo unas cosas fantásticas. O sea, le pulverizaron la relación, su matrimonio, su felicidad. Y lo mostraron. Y lo mostraron. Porque si eso te pasa en privado, es distinto. Lo vivís vos, te duele. Claro. Uno lo puede resolver de otra manera, pero cuando te lo exponen así, con todo el mundo, no te queda... No podés reaccionar. La gente te lleva. Son esas cosas que uno no entiende la justicia, ¿no? Como teniendo todas las pruebas de las consecuencias que dejó una cosa así, puede fallar en contra de la víctima. En realidad no falla en contra, ¿no? Según dice Rosenfalván hasta la corte. No, a ver, en realidad no falla en contra. La primera sentencia lo que hace es inculpar tanto a la productora, que era cuatro cabezas en este momento. Ace, A-Walsh. A-Walsh con Mario Pagolini. Al canal y a los dos periodistas, a Miriam Lewin y a... Daniel Tonietti. Daniel Tonietti y Ventura. Lo que hace la Cámara es dejar fuera a los periodistas de la responsabilidad y dejar la responsabilidad solamente a la productora y el canal. Con lo cual, el monto inicial, que era, si no me equivoco, tres millones de pesos o de dólares, pasa a ser 600.000. Claro. Lo que le llegarían a dar ahora. Este es el revés que tiene. No es que la justicia no le da la razón a Beatriz. Simplemente deja fuera de culpa a los periodistas. Queda solamente contra la productora. Cuando fue esto, hace un año y pico, era como 11 millones. Sí, claro. Esa era la primera que era el 14.000. Por eso, ahora hace 13 millones... O 12. O sea, 3 millones de pesos. El dólar ha subido... De dólares. En ese momento era un millón y medio de dólares. Y yo recuerdo algo que... ¿Qué pasó esto? Por eso, entonces eran 3 millones de pesos y quedaron en 600.000. Yo recuerdo algo que no me voy a olvidar nunca. Yo lo vi ese programa y recuerdo que después de ese programa...